Bienvenidos. Este es el programa número nueve de un total de treinta y tres en que vamos leyendo como asorbos el itinerario de la mente hacia Dios, una obra clásica de espiritualidad católica, obra escrita en el siglo trece por San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia de la familia franciscana. Bienvenidos aquí al número catorce. Los capítulos están divididos en números o en numerales. Llegamos aquí al numeral catorce en el que este santo doctor quiere llevarnos de la grandeza de la meta, que es Dios poderoso, sabio y misericordioso, pero quiere llevarnos a partir de las criaturas que, como hemos repetido algunas veces, son las huellas, son los vestigios. A partir de los cuales, pues hay que descubrir a su hacedor. Recordemos aquella frase de San Pablo, ¿no? Que por la variedad, por la belleza, por la bondad de las cosas creadas, puede uno ascender al creador, según dice el capítulo primero de la carta a los romanos. Entonces, este numeral catorce, el capítulo primero, nos presenta un ejercicio de contemplación a partir de las cosas creadas, queriendo descubrir en ellas las huellas abundantes, las muy abundantes huellas de el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Entonces, vamos para allá, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dilátase esta consideración conforme a siete condiciones de las criaturas, que son siete testimonios de la potencia, sabiduría y bondad divina. Si se considera, el origen, la grandeza, la multitud, la hermosura, la plenitud, la operación y el orden de todas las cosas. El origen de las cosas, en efecto, en cuanto se refiere a la creación, distinción y ornato de la obra de los seis días, predica la divina potencia que las sacó de la nada, la divina sabiduría que las distinguió claramente, y la divina bondad que las adornó largamente. Y la grandeza de las cosas, en su mole de longitud, latitud o ancho, y profundidad, en la excelencia de su virtud, que a lo largo, a lo ancho y a lo profundo se extiende, como se ve en la difusión de la luz. En la eficacia de la operación íntima, continua y difusiva, cual se hace patente en la acción del fuego, indica de manera manifiesta la inmensidad de la potencia, sabiduría y bondad del Dios trino, quien existe, incircunscrito en todas las cosas, por potencia, por presencia y por esencia. La multitud de las cosas, en su diversidad de géneros, especies e individuos, en cuanto a la sustancia, a la forma o figura, y a la eficacia superior a todo cálculo o apreciación humana, insinúa, y aún muestra claramente, la inmensidad de los tres mencionados atributos que en Dios existen, y la hermosura de las cosas, en la variedad de luces, figuras y colores que se hallan, hora en los cuerpos simples, hora en los mixtos, hora en los organizados, tales como los cuerpos celestes y minerales, piedras y metales, plantas y animales, con evidencia proclaman, los tres predichos atributos. La plenitud de las cosas, por cuanto la materia está llena de formas, según las razones seminales, la forma llena de virtud, según la potencia activa y la virtud llena de efectos, según la eficiencia, declara lo mismo de modo manifiesto. La operación múltiple, según sea natural, artificial y moral, con su variedad, multiplicada en extremo, demuestra la inmensidad de aquella virtud, arte y bondad, que es ciertamente para todos, la causa de existir, la razón de conocer y el orden de vivir. En el libro de las criaturas, el orden considerado, según la duración, situación e influencia, es decir, por razón de lo anterior y de lo posterior, de lo superior y de lo inferior, de lo más noble y de lo más innoble, da a entender manifiestamente la primacía, la sublimidad y la dignidad del primer principio, en cuanto a la infinitud de su poder en el libro de la Escritura, da a entender el orden de las leyes, preceptos e inicios divinos, la inmensidad de su sabiduría, y en el cuerpo de la Iglesia, el orden de los sacramentos, beneficios y retribuciones, la inmensidad de su bondad, de suerte que el orden mismo, nos lleva de la mano con toda evidencia, al que es primero y sumo, potentísimo, sapientísimo y óptimo. Nos damos cuenta que el esfuerzo de este santo autor es presentarnos cómo a donde dirijamos la mirada podremos encontrar esos tres rasgos fundamentales, tres atributos fundamentales de Dios. Dios es poderoso, Dios es sabio y Dios es bueno, bueno y compasivo. El propósito, entonces, es que ya se trate del número de las cosas, de su origen, de sus operaciones, en todo podamos ver que está Dios presente y está Dios llamándonos a que nos encontremos con Él, a que no nos quedemos solamente en nosotros, sino que vayamos realmente a descubrirlo a Él. Gracias por estar aquí y que Dios nuestro Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.